Comer, dormir, hacer deporte o pensar son actividades rigidas por el cerebro que necesita un aporte constante de oxígeno y nutrientes. Un accidente cerebrovascular se da cuando ese abastecimiento es interrumpido o racionado. Quedan destruidas células, lo que deja lesiones irreversibles o lleva a la muerte. Un ACV es repentino y sus efectos son inmediatos. Se entumece el cuerpo, a menudo la mitad, se dificulta el habla, surgen confusión y problemas de vista. El riesgo de un ABC baja en personas que comen sano, hacen ejercicio, no fuman y consumen poco alcohol. Existen dos tipos de ACV. El más común, el ACV isquémico, ocurre cuando un coágulo bloquea el flujo de sangre o por colesterol o una burbuja de aire. Un coágulo en un vaso sanguíneo puede pasar desapercibido, pero la obturación de una arteria puede causar lesiones a largo plazo o ser fatal. Un ACV hemorrágico se produce cuando un vaso dañado estalla, lo que causa sangrados que pueden lastimar el cerebro. Un accidente isquémico transitorio o eclipse cerebral ocurre cuando el flujo de sangre en el cerebro se corta momentáneamente. Las lesiones son temporarias, pero debe ser tomado como un anuncio de ACV.